Hola, soy Max. En este mes de septiembre, Centroamérica se viste de gala, celebrando 195 años de independencia. Esta fecha tan importante nos recuerda nuestro sentimiento pacífico, contagiándonos de paz y alegría, reforzando nuestros mejores valores en el trabajo y la familia. Una vez Juanito Mora nos dijo, aquellos que nos desprecian, roban y asesinan, nos quitan la libertad. Si cada uno de nosotros colaboramos con un granito de arena, lograremos que la región y nuestro país sigan por el mejor camino. ¡Sigamos siendo Pura Vida!